Las ocupaciones ilegales no tienen cabida en la Cali que se construye con puro corazón. La alcaldía tiene una postura clara y firme frente al tema. Esta administración que tiene un gran compromiso con la vida no va a permitir de ninguna manera las ocupaciones ilegales. Ese no es un mecanismo para acceder a ningún tipo de beneficio distrital. Nosotros comunicamos a la comunidad cuáles son los proyectos de vivienda que tenemos y nosotros no tenemos proyectos de vivienda gratuito en este momento y esas comunidades que quieren acceder a los proyectos de vivienda tendrán que tener un ahorro y podrán recibir por parte del municipio el subsidio de vivienda. Frente a la ocupación de predios de la viga, previamente la administración adelantó acciones para el cumplimiento de los derechos humanos. Nos hemos estado reuniendo en reiteradas ocasiones con la comunidad. Hemos adelantado allí varios censos, hemos adelantado allí también caracterizaciones. Incluso el día de hoy estamos desde la Secretaría de Vivienda apoyando a estas personas con el ánimo de poder atenderlos desde nuestra misionalidad y desde nuestra oferta institucional. Los procedimientos adelantados en la recuperación de espacio público y zonas protegidas se realizan dentro del marco jurídico, privilegiando el derecho a la vida.